El sábado 29 de agosto, en una reunión en la Ciudad de México, el Sindicato de Telefonistas rechazó la propuesta de Telmex a un aumento salarial del 1.75 por ciento por estar lejos de lo solicitado, informó Hugo Alberto Montes Ortega, secretario general del sindicato en la sección 89 de La Paz. Explicó que, de no llegar a un acuerdo, la huelga está programada para el próximo viernes 4 de septiembre, pues el sindicato tiene elementos para poner en la mesa la solicitud del incremento del 5 por ciento directo al salario y del 2 por ciento a prestaciones. Sí, nosotros tenemos un emplazamiento a huelga el próximo 2 de septiembre, el próximo miércoles a las 12 del día de la Ciudad de México. Estamos en espera de una propuesta que convenga que realmente sea aceptable. En la Ciudad de México estuvimos citados todos los secretarios generales del país el sábado pasado, donde rechazamos categóricamente la última propuesta de la empresa. Se nos hace inaceptable. No reúnen ni los mínimos requisitos que ocupamos, que pedimos, que comprobamos. Entonces nosotros estaríamos estallando la huelga el próximo 2 de septiembre en caso de que no hubiera una regla. Dijo que el pliego petitorio fue presentado el 17 de febrero de este año con un aplazamiento para el 24 de abril, pero con la llegada de la pandemia al país, la empresa intenta de manera oportunista revisar una cláusula sobre jubilación como condición para revisar la petición inicial de un aumento al salario. Y que la tendencia es que la jubilación no las quiten. De principio ellas pretendían hacerlo con los jubilados que están ahorita actualmente. Después propusieron que fueran con los activos que se van a jubilar y ahora pretenden que sea con los compañeros nuevos que vayan a ingresar a la empresa. Nosotros estamos convencidos que si hay maneras, hay formas de cómo sí podemos negociar. Si no nos cerramos, podemos negociar, sí. Pero no en este momento como lo plantearon. Hugo Alberto Montes expuso que la empresa ya había intentado tocar el tema de la jubilación anteriormente con jubilados, después con trabajadores activos por jubilarse y ahora pretende aplicarlo a los de recién ingreso. Dijo que al paso del tiempo la empresa se ha venido fraccionando poniendo legalmente las utilidades a nombres de otras empresas que trabajan internamente con Telmex, al mismo tiempo que se intenta señalar a los empleos de Telmex como responsables de que haya menos ingresos. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Héctor Romero.